5 menos 10 de la tarde, 13 grados 4, en este domingo soleado pero fresco. Este es un flash de noticias de televisión pública. En una entrevista radial esta mañana, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, manifestó que le preocupa y mucho el aumento de contagios de coronavirus en los últimos días en el AMBA. Y aunque dijo entender esa presión de liberar actividades, las aperturas indiscriminadas se traducen inexorablemente en contagios y muertes. El presidente se mostró partidario de restringir la utilización del transporte público y las salidas a correr, autorizadas por el gobierno porteño tras expresar su preocupación por la concentración de gran cantidad de personas que esta semana se vio en parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires en el marco de la flexibilización del aislamiento. Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio Rodríguez Larretti y le dije, che Horacio, esto así no funciona contra el presidente. También aseguró que van a seguir trabajando juntos y van a tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente, dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Continuaremos a lo largo de toda esta jornada informándolos y no se olvide que a las 20, la segunda edición de Televisión Pública Noticias. Nos vemos.